Los investigadores canadienses en operaciones aéreas de la Transportation Safety Board, Jimmy Cancino y Nora Ballet, arribaron a la zona. En donde se desplomó el helicóptero en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y tres de sus colaboradores para iniciar con la indagación sobre el accidente. Asimismo, llegó el personal de la compañía fabricante del helicóptero Augusta Matrícula XABON, para comenzar con la investigación que explique las causas del desplome de la aeronave. Fue después de las 10 de la mañana horas y sin proporcionar información alguna que al lugar, arribó personal, primero, de la fabricante de la aeronave y posteriormente, Cancino y Ballet. La zona permanece acordonada y bajo resguardo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado, FG. Puede interesarte, aeronave de Marta Erika y Moreno Valle empezó a arder desde el cielo, testigo te recomendamos. Fotos, así fue la boda de Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso, entérate, reclaman justicia tras muerte de gobernadora de Puebla y Senadora. ¡Suscríbete al canal!